Hola, ¿cómo están? Les saludo de mi amigo Felipe Padilla y les traigo un tour más. Aquí estamos en el norte de Houston, arriba de Conroe, arriba de Woodlands, al norte de ellos. Estamos en Woodlands Hills, una comunidad que ha sido diseñada por Howard Hughes, que es el mismo desarrollador que hizo The Woodlands, que ha sido un hitazo a través de los años. Y bueno, aquí vas a tener la misma calidad, vas a tener calidad de constructores también, diferentes opciones, un ambiente fenomenal, ambiente como de bosque también lo vas a ver atrás de mí. Es una comunidad planeada, es un master plan community. Y atrás de mí tengo el modelo Everly de la compañía Highland Homes. Esta compañía guarda muy bien los detalles y no importa el tamaño, siempre tienen características muy, muy finas. No escatiman ellos, a mí me encanta en lo personal. Y bueno, vamos a verla. Este modelo Everly tiene dos pisos, 2,380 pies cuadrados, cuatro recámaras y tres baños. ¡Vamos! Y bueno, vamos a verla. 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 Y bueno, vamos a verla.